Música Integrantes del Comité de Deportes y Salud Ocupacional de la Asociación de Usuarios Comunitarios Azucap San Jorge han programado para este sábado una caminata ecológica. La actividad de tipo recreacional inicia a las 7 de la mañana en el sitio denominado como el Primo del sector de Junín para emprender el recorrido por el Mortiño, Venadillo, hasta llegar a Santa Clara. El objetivo primordial es fortalecer la sotintegración a través del deporte, indicó Jorge Alonso Trigo. Disposiciones del orden nacional obligan a los municipios de la provincia de Ocaña a cerrar los botaderos de basura a cielo abierto y la única alternativa es la construcción de rellenos sanitarios. La disposición final de residuos sólidos se ha convertido en un dolor de cabeza para el alcalde de Ábrego, Efraín Palacios, quien ejecuta un plan integral de manejo ambiental. La propuesta de construir un relleno sanitario en esa población será mostrada hoy en Punto de Vista. De otra parte, en Amigos del Campo, se explican las experiencias significativas del municipio de Teorama, quienes adecúan trapiche panelero bajo las recomendaciones del INVIVA. Con una programación especial, la institución educativa Agustina Ferro celebra los 50 años de existencia. En las bodas de oro, las directivas exaltan a las personas que han aportado su granito de arena para la formación integral de los jóvenes de la región. En el año de 1962, comienza a abrirse paso y cosechar triunfos con la orientación de los diferentes rectores que han pasado por la dirección del colegio. A lo largo de la historia han rendido tributo de admiración y gratitud a sus fundadores, Aurelio Carvajalino Cabrales, Euclides Jaime González y Carlos Trigo Rodríguez. Desde el próximo lunes 1 de octubre, cambia la implementación del pico y placa en esta localidad. La medida rige para vehículos particulares en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Los dígitos establecidos para el nuevo mes están organizados de la siguiente manera. Los lunes, placas terminadas en 6 y 7. Martes, placas terminadas en 8 y 9. Miércoles, días y moto. Jueves, placas terminadas en 0 y 1. Viernes, placas terminadas en 2 y 3. Sábado, placas terminadas en 4 y 5. Cabe recordar que los infractores a lo dispuesto en el siguiente decreto serán sancionados con multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios legales vigentes cuando es por primera vez y una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes cuando es por segunda vez. En ambos casos el vehículo será inmovilizado.